¡Ay! Bueno amiguitos, bienvenidos a su sección Dibujando con Roger. El día de hoy, gracias a sus comentarios, vamos a dibujar un personaje de los divertidichos. Él es Meme la mosca. ¿Te gusta, Fido? Él siempre me acompaña en estas secciones. Vamos a ver cómo lo podemos dibujar fácilmente, ¿eh? Acompáñenme al pizarrón de Roger. ¡Venga! Bueno, pues para empezar a dibujar a Meme, primero la nariz, que es un círculo, los ojos, los círculos más grandes, y ahora el pelo. Y como Meme es una mosquita muy feliz, hay que dibujarle una hambrina. La lengua, los cachetes, y terminamos la cara. Y ahora aquí, la camisa, las mangas, y lo vamos a dibujar saludando. La pancita y los tenis. Ya vieron, niños, qué fácil fue dibujar a Meme. Y ahora recuerden que lo van a pintar como su imaginación les diga, ¿eh? Para que tengan su alegría como yo. Y ahora vamos. Nos vemos en el siguiente dibujo, ¿eh?